Un mes y medio después de que el Ministerio de Defensa asegurara que ni un militar más renunciaría para irse a los Emiratos Árabes, esta mañana 58 soldados de las Fuerzas Especiales viajaron a Dubái. Carlos Cárdenas. Silvia, estuvimos en el aeropuerto El Dorado en la despedida y trámites de migración de los comandos y hombres de inteligencia que dejaron al ejército colombiano para unirse a uno extranjero. El pasado 23 de abril circuló en las unidades tácticas del ejército este oficio en el que el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales dijo que los Emiratos Árabes habían decidido desde ese día no recibir más militares colombianos en sus fuerzas. Hoy una cámara de noticias uno grabó a 58 soldados profesionales, cabos, sargentos, tenientes y capitanes del ejército chequeando su equipaje porque a las 5 de la tarde viajaron a Dubái. A pocas horas de subirme al avión a trabajar en Emiratos Árabes, feliz y contento. Pues él se va a superarse un poco más y a trabajar y a ganar bien y a estar bien. Todos los 58 hombres son lanceros, fuerzas especiales, comandos y retirados de las unidades más destacadas de la inteligencia militar. Acá tengo mi visa de residente, tengo mis pasajes y de regreso. Si Dios quiere, dentro de dos meses vengo a disfrutar de 45 días de permisos bien merecidos. El oficio, distribuido hace mes y medio, decía que en una visita realizada a Abu Dhabi por el viceministro de defensa Jorge Enrique Bedoya se acordó que solo serían recibidos más colombianos en Dubái pero dentro de un acuerdo con el gobierno de Colombia. Sin embargo... Eso es pura mentira lo que están diciendo los señores generales porque ya tengo mi visa, mis pasajes y estoy listo para viajar en este momento. Estos militares también hicieron saber que el pasado jueves viajaron a los Emiratos Árabes el viceministro de defensa Bedoya y el general José Javier Pérez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, de quien se dice será el nuevo viceministro de defensa, para hablar con altos funcionarios del gobierno emiratí y tratar de detener el desangre de las fuerzas militares que con estos hombres ya han perdido 1.600 de sus mejores soldados que se unieron a las fuerzas de Abu Dhabi.